Yo soy de arriba donde mi gente sabe gozar Hoy es bien que llegaron los de arriba con tremendo flow que la pista domina No te desesperes, no te me aceleres, que yo traigo lo que te entretiene El otro día me encontraba en Oriente y como me vinaba con gracia a esa gente Como diciendo este matenón de aquí, hablaban raro pero lo entendí Me preguntaron que quien yo era, soy de arriba, sound de Cartagena Bonita playa, tremenda, morena, allá la vaina sí que está buena Que parezco cubano si tú sabes de Miami, pa' bajo todos somos iguales El mismo flow, la misma gracia, el mismo sabor, una sola raza Llegaron de arriba 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 Algo me pasó a mí cuando la vi venir Tremenda cara, revento cuerpo, tremendo fin Me digas no pa' mí, no se me va de aquí Como una cosa me voy acercando y un trago le di En aquella noche pedí un barato pa' presumir La tomé en mi brazo, a veces en su oído para decir Quiero bailar contigo toda la fiesta Que se fundan nuestras almas a que amanezca Estamos solos, tú y yo Están haciendo dos corazones al mismo sol Llegaron de arriba Llegaron de arriba Llegaron de arriba Oye mi gente, si somos de arriba Usted no sabe pero se imagina la maña Esa voz que a mí me acompaña Con tremenda gozanera Aquí no hay gente extraña Que sí, de arriba abajo vamos a gozar Coge tu pan de la pollera colorá Echa pa' acá que te muevo una gozada pa' atrás Aquí la vamos a tumbar Llegaron de arriba 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 Llegaron de arriba